Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Bueno, vamos a platicar acerca de cuando tenemos cansancio de los ojos. ¿Sí? Esa sensación de ojos cansados. Y pues en esta época dependemos bastante de ellos. En nuestro trabajo, debido a las últimas tecnologías. Bueno, también para nuestro ocio personal necesitamos ver bien, ¿no? No tener esa sensación de ojos cansados. Es frecuente. Hay que distinguirla y resolverla. A veces tiene su origen en un sobresfuerzo. Sí, porque sometemos nuestra vista a rutinas extraordinarias. Sin embargo, hay que prestar atención. También puede deberse algún defecto refractivo. O sea, algún padecimiento como la miopía o el astigmatismo. El que le llaman corneal. Bueno, vamos enfocados al esfuerzo físico y visual excesivo. Inadecuado, ¿no? En nuestro puesto de trabajo. Sí, no estamos siendo conscientes y no estamos teniendo cuidados adicionales. Toda vez que tenemos que cuidar nuestra vista. Entonces, puede provocar este síndrome de ojos cansados al finalizar nuestra jornada laboral. Veamos algunas causas. Cuando tenemos los ojos cansados, provocados generalmente porque tenemos una fatiga visual. A diferencia de lo que se puede llegar a creer, surge por hacer uso de nuestros ojos en malas condiciones. Fíjense bien la diferencia. Surge este problema de ojos cansados. Y pensamos que es por abusar durante horas de ellos. Y no. Realmente, tiene un diseño biológico estupendo. Más bien surge esta molestia por hacer uso de nuestros ojos en malas condiciones. Veremos cuáles. También se le conoce hoy al síndrome de ojos cansados como síndrome visual informático. Puede causar cansancio visual por una exposición excesiva a las pantallas de los aparatos electrónicos. Bien, veamos las causas, ¿no? Las condiciones bajo las cuales trabajamos en ocasiones, sin estar conscientes de ello, de que pueden afectar nuestra vista. La mala iluminación es insuficiente. O bien, contrario, ¿no? Muy intensa. O también porque provoca brillos que reflejan directamente nuestros ojos. O sea, la luz está enfrente. Hay rebote. Entonces nos lastima los ojos, nos lastima la vista. La misma ventana puede estar reflejando muy fuerte, muy intenso y nos duele. La cabeza incluso, y a veces no, no determinamos qué es eso, pero también nos está afectando nuestra vista. Por ejemplo, ambientes secos también es una de las causas de ojos cansados. Es por un uso inadecuado del aire acondicionado, o también como la calefacción. Aire acondicionado, calefacción, pues llegan a resecar nuestros ojos. Sí, lo resecan. Entonces es aire. Sea frío, sea caliente, pues está resecando, está deshidratando. A veces tenemos ojos cansados por estrés. O sea, por trabajo. También por falta de sueño. No dormimos bien. Como consecuencia de ello, de que no estamos durmiendo bien. O estamos estresados por el trabajo. Algunas personas pueden aparecerle ojeras en los ojos. Sí, una persona se ve con ojeras. A veces nos asignamos tareas que requieren fijar la vista a corta distancia. Por ejemplo, leer un libro con mala iluminación. O la gente que se dedica a ciertas actividades, como la costura, constantemente están enhebrando agujas. También. Causa frecuente de ojos cansados. A veces la persona tiene lentes, usa gafas. Pero la graduación es inadecuada. O sea, ya necesita un cambio, un ajuste. Síntomas. Es importante determinar los síntomas. Al no tratarse de una enfermedad concreta, sino de diferentes problemas que tienen causas diversas. A veces no se determina fácil cuáles son los síntomas. A veces no se reconocen. Porque para algunas personas sigue siendo bastante subjetivo. Es muy diferente en cada persona. Varía enormemente en intensidad y naturaleza. De acuerdo a la persona. Sin embargo, sí podemos distinguir unas molestias que son comunes a todos. Digamos que son las características de los ojos cansados. Puede haber enrojecimiento e hinchazón en los ojos. Si la persona tiene los ojos, digamos, colorados, ¿no? Hinchados. Se ve el abultamiento, ¿no? Cuando tenemos los ojos cansados en el párpado. Está abultado, ¿no? Como si hubiéramos recibido un golpe. Esa sensación de carga o pesadez en ojos o párpados. Ese dolor, esa molestia. Hay escozado de ojos. Esa necesidad de estárselo frotando. Lo cual, pues, no es recomendable. Porque la persona puede infectarse con sus manos. Se siente como arena o arenilla en los ojos. Como que si hubiera ahí alguna basurita, algún cuerpo extraño. También, otro síntoma es la sequedad ocular. Ojo seco. Ojeras y bolsas debajo del párpado inferior se distinguen cuando la persona tiene ojos cansados. Hay dolor de cabeza. Claro, esto se relaciona con el esfuerzo visual. La persona trata de enfocar para mirar mejor. Pero como tiene ojo cansado, pues, finalmente se agota más, ¿no? Aparecen más síntomas. La imagen se ve borrosa. No se ve nítida. No se ve estable. Claro, es de carácter transitorio porque la persona que descansa, cierra sus ojos, pues se remite. O sea, como que ya vemos bien, como que ya no nos duele. Cuando nos encontramos en reposo, pero nuevamente cuando activamos, retomamos las actividades, otra vez pasa lo mismo, ¿no? Síntomas. Tenemos que distinguir, ¿no? Lo que es fatiga visual de la vista cansada porque la formulación cambia, ¿no? A los orígenes del padecimiento, a las causas, a las razones, ¿no? La fatiga visual. Esa está producida por un sobresfuerzo que se realizó durante horas o durante el día, ¿sabes? Algunas personas. Es fatiga los músculos ideales y dificulta momentáneamente la visión, ¿no? Dificulta momentáneamente también los cambios de forma de cristalino. que el cristalino es el que permite el enfoque de cerca. Entonces, no ajusta rápido. Es fatiga visual. Porque la persona es un sobresfuerzo en su trabajo, en su ocio, entretenimiento también. Hay gente que se desvela bastante estando viendo el celular, la tableta. O bien trabajando, claro. Vista cansada, diferencia de la fatiga visual. Es consecuencia lógica, a veces dicen, del paso de los años. Pues no tenemos que tener presente que a nuestra formulación tenemos que agregar antioxidantes. ¿Por qué? Porque definitivamente es un padecimiento de degeneración, de que se están acabando las mecánicas biológicas de los ojos, de que se están oxidando mucho, avejentando. Y no es retroactivo, que es de las veces. Por lo tanto, de una vez hay que buscar que no haya oxidación si es la vista cansada, ¿no? Una consecuencia del paso de los años sin cuidados, sin tratamientos. El cristianio pierde su elasticidad. Pierde su elasticidad quiere decir pierde esa capacidad de cambiar de forma, de ajustarse a lo que necesitamos ver. Es importante recordar que cuando la vista cansada se manifiesta va a ser a partir de los 40, 45 años. A partir de ahí los episodios de fatiga cansada se vuelven más frecuentes. Imagínense. Más frecuentes todavía. Es lo que tenemos que cuidar. Nuestros ojos, nuestra vista. Entonces, tenemos que visualizar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? decimos visualizar, pero en el sentido metafórico. Definitivamente, nuestra vista pues está con necesidad de hacerle algunos cuidados, ¿no? Bien, el cansancio de los ojos o síndrome visual informático puede producir, ya mencionamos algunos síntomas, pero podemos incluir otros más. Esa fatiga ocular, o sea, realmente nuestros ojos están cansados, tienen esa pesadez, sobre todo después de usar pantallas electrónicas durante largos periodos de tiempo, esa sequedad ocular, esa sensación de ardor, picazón, enrojecimiento de los ojos, sí, porque no se parpadea. Cuando uno está viendo las pantallas, pues ni parpadea, ¿no? Por lo tanto, es una exposición prolongada a la luz de las pantallas. Nuestra visión es borrosa, o sea, tenemos incapacidad para enfocar con claridad la pantalla. Entonces, vemos doble también, vemos borroso, nos duele la cabeza. Son dolores de cabeza tensionales, o bien puede aparecer migraña. Eso es causado por la tensión ocular, o la mala postura al trabajar en una pantalla, a veces no está bien la silla, está muy alta la pantalla, muy baja, muy lejos, hay que ponerse más cómodos para que la vista no sufra. Podemos experimentar dolor de cuello, dolor de hombros, dolores en el cuello de los hombros, ¿para qué se debe a la mala postura al estar trabajando en una pantalla? Tenemos dificultad para enfocar, o sea, para ver con nitidez, porque estamos trabajando durante largos periodos de tiempo en la pantalla. eso dificulta la capacidad de cambiar el enfoque de la pantalla o a otros objetos, se lo desajusta, mucha sensibilidad a la luz, o sea, las luces brillantes pueden parecer deslumbrantes, incómodas, sí, hay que hacer correcciones, ¿no? Hay que recordar que la luz emitida por la pantalla, o sea, las pantallas emiten luz azul, perjudicial para los ojos, si se está expuesto durante largos periodos de tiempo. Sabemos, ¿no?, que la exposición prolongada a la luz azul, o sea, la de las pantallas, pues, causa la fatiga ocular, la, el dolor de cabeza, la dificultad para enfocar. Decía yo que tenían a veces las personas una distancia inadecuada entre los ojos y la pantalla, por diseño del mueble, porque a veces no tomamos en serio eso de estar cómodos, estar a buena distancia, decimos, al fin, es un rato, y hace rato se pasan horas y lloras, entonces una distancia incorrecta entre los ojos y la pantalla causa fatiga ocular, dolor de cabeza, a veces tenemos en el sitio de trabajo iluminación deficiente, una iluminación deficiente en la habitación puede forzar los ojos para ver mejor la pantalla, pero eso provoca fatiga visual, el tiempo si no nos tomamos un tiempecito para descansar los ojos nos vamos detenidos de largo y ahí está el problema porque el uso por lo menos de la pantalla puede causar igual cansancio ocular bueno para prevenir el cansancio de los ojos o síndrome visual informático alguna recomendación no está de más hay que aplicarlos hay que incluirlas en nuestra rutina hay que tomar descansos frecuentes durante el uso de pantallas electrónicas descansos ajustar la posición de la pantalla que esté cómoda la iluminación también hay que parpadear con más frecuencia para mantener los ojos húmedos hay que usar lentes especiales para pantallas electrónicas o filtros de pantalla buena postura hacer ejercicios ¿no? hay ejercicios para los ojos así se fortalecen los músculos oculares bueno vamos al corte regresamos bien estamos platicando en que vamos a utilizar nuestras plantas ¿no? sobre todo cuando la vista pues necesita apoyo necesita ayuda necesitamos fortalecer la vista tonificarla decimos ¿no? porque si a veces tenemos la vista cansada pero quiere decir también que la tenemos avejentada entonces tenemos que buscar la manera pues de que nuestra vista se recupere sí porque duele ¿no? molesta incomoda duele la cabeza todo eso entonces pues necesitamos librarnos de esas molestias porque pues sí ya de la vez ya de la vez utilizamos lentes en algo nos recuperamos pero la vista sigue cansada porque es por utilizar la vista en condiciones adversas en condiciones no correctas condiciones inadecuadas hay plantas que se pueden utilizar para mejorar nuestra visión nuestra vista corregirla como por ejemplo la cineraria marítima es muy famosa ¿no? muy incluida en los tratamientos para mejorar nuestros ojos nuestra vista es una planta originaria del Mediterráneo tiene propiedades oftálmicas se dice porque se utiliza tradicionalmente para tratar diversas afecciones oculares sí especialmente las relacionadas con la vista cansada con la fatiga ocular veamos propiedades tiene acción antiinflamatoria porque contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la inflamación la irritación de los ojos tenemos muy inflamados tumefactos irritados rojecidos y tiene lo que buscamos el efecto antioxidante la planta contiene antioxidantes naturales eso ayuda a proteger los ojos del daño causado por los radicales libres mejora la circulación sanguínea o sea tiene propiedades vasodilatadoras eso mejora la circulación sanguínea en donde en los ojos cuando uno mejora la circulación sanguínea en los ojos mejora también la nutrición de los tejidos oculares se alimentan mejor llegan nutrientes con la sangre buena oxigenación es lo que hace la planta tiene acción astringente también decimos eso no entonces la plata que contiene compuestos astringentes pues si ayuda a reducir el enrojecimiento la inflamación de los ojos mejora entonces la vista también la visión nocturna también la mejora bastante la visión nocturna gente que ya por la tarde ya no ve bien incluso si maneja pues ha habido muchísimos accidentes siempre se ha reportado esto cuando lo que llaman la hora gris cuando todavía no acaba el día y empieza la noche lo que se dice tarde noche cuando hacemos una cita con una persona que le decimos nos vemos tarde noche ya que no hace calor ya que empieza lo fresco pero muchas personas no tienen buena vista entonces la situación se complica porque puede si opera máquinas o maneja un carro bueno puede haber algún accidente cosa que no se desea porque se puede atender ¿no? podemos utilizar la cineraria hacia la combinación que vamos a requerir necesitar con plantas que de por sí son nutritivas que quitan el dolor ¿no? el dolor de cabeza que a veces es muy punzante de aquí en la frente como si hubiera uno recibido un golpe ¿no? constante o bien la migraña ¿no? que es duele la mitad de la cabeza pero fuerte ¿no? intenso no toleramos la luz el ruido nada ¿no? a veces dura rato a veces la persona le dura horas o días hay gente que de veras le dura días y bueno puedes tomar estar tomando analgésico tras analgésico pero lo que tiene es problemas en su vista sí los resultados van a ser muy pobres porque definitivamente no está teniendo las causas el origen de por qué le duele la cabeza sobre todo hay gente que vive en lugares digamos de paredes blancas ¿no? algunos lugares del país pues para que no absorba calor la pared ponen paredes blancas ¿no? como Mérida u otras ciudades ¿no? que hace calor o bien colores pastel ¿no? suavecitos ¿no? claritos uno va caminando pues termina por tener la vista lastimada por lo mismo ¿no? el reflejo está muy fuerte muy intenso y terminamos con la vista cansada así de simple entonces vamos a atender la vista cansada utilizando cinerario utilizando una buena combinación vamos a aprovechar ¿no? para que los ojos tengan buena circulación buena nutrición de una vez para que los ojos tengan buena oxigenación para que la circulación sanguínea la sanguínea o sea la micro circulación de los ojos sea estupenda para que los refresquen ¿no? como un radiador según la circulación refresca y enfría ¿sí? porque nada obstruye podemos ver mejor con los antioxidantes que vamos a agregar también una planta es antioxidante imagínense vamos a rejuvenecer la vista vamos a ver bien pues está con nosotros Iván que nos platique más acerca de los usos de la cineraria más específicos más claros adelante te escuchamos bienvenido Iván muchas gracias maestro efectivamente la cineraria marítima es un excelente recurso para atender aquellos trastornos de la visión que tienen que ver particularmente con la debilidad que llega a presentarse en la misma la cineraria es una planta que tiene la capacidad de combatir los procesos de estrés oxidativo que llegan a desarrollarse en los ojos y como usted muy atinadamente lo menciona es una planta ideal para mejorar los procesos de microcirculación ópticos esto bueno pues sin duda alguna beneficia mucho a nuestros ojos porque se aprovecha se eficienta la absorción de nutrientes y de oxígeno hacia las células oculares pero también es muy importante mencionar que la cineraria marítima se utiliza para otros trastornos de los ojos que llegan a manifestarse por ejemplo en personas diabéticas generalmente a lo largo del tiempo esta enfermedad la diabetes puede causar daño a los ojos y provocar una disminución en la vista incluso bueno pues llega a provocar la ceguera en este caso bueno pues podemos mencionar que hay enfermedades de los ojos que se relacionan con la diabetes y bueno pues dentro de estas podemos identificar la retinopatía diabética identificamos el edema macular que se presenta junto a esta primera también trastornos asociados a las cataratas y al glaucoma todas estas enfermedades tienen un denominador en común y este es que bueno pues con el transcurso del tiempo y una mala atención un mal control de la diabetes pueden causar la pérdida de la visión por ejemplo en el caso de la retinopatía diabética vamos a encontrar que esta es una enfermedad muy común de los ojos y que es la principal causa de ceguera en adultos en edad laboral este trastorno se produce cuando los niveles altos de azúcar en la sangre provocan daños provocan alteraciones en los vasos sanguíneos de la retina estos vasos sanguíneos bueno pues evidentemente van a presentar una alteración mediante la cual se genera un daño que provoca mucha inflamación provoca mucha hinchazón y esto a su vez genera que salga la sangre esta sangre que sale bueno pues llega a ocasionar una visión borrosa o inclusive tiene la característica de también impedir una correcta circulación de la sangre en nuestros ojos en algunas ocasiones también vamos a identificar que crecen vasos sanguíneos nuevos pero estos vasos sanguíneos que se generan no son normales y pueden causar más problemas de visión en este trastorno que es la retinopatía diabética en este caso bueno pues este tipo de enfermedad suele afectar ambos ojos hay que identificar que hay factores de riesgo que incrementan la posibilidad de desarrollar este tipo de trastorno e indudablemente el primero de ellos pues es mantener niveles altos de azúcar en la sangre pero también la presión arterial y el colesterol demasiado altos bueno pues son factores de riesgo que hay que tomar en consideración otro de esos factores pues sin duda alguna es el tabaquismo en este caso es muy importante mencionar que este trastorno suele presentarse en dos etapas una etapa temprana en la cual las paredes de los vasos sanguíneos de la retina se debilitan se vuelven muy frágiles y entonces se ensanchan se inflaman y comienzan a formar unos sacos pequeños de esos sacos pequeños sale sangre salen otros líquidos que provocan que se hincha la parte de la retina llamada mácula y aquí es cuando se genera el edema macular y bueno pues consecuentemente se empieza a distorsionar la vista en una etapa avanzada vamos a encontrar que crecen vasos sanguíneos nuevos en la retina pero estos vasos sanguíneos son muy frágiles son muy débiles y a menudo sangran hacia el cuerpo vitreo del ojo que es un tejido que es un cuerpo anatómico que se localiza entre el cristalino y la retina y entonces sangran mínimamente cuando el sangrado es mínimo vamos a encontrar la presencia de unos puntitos oscuros que flotan en el campo visual de los ojos cuando el sangrado es abundante la sangre puede llegar a bloquear la vista completamente entonces hay que poner especial atención en estos puntos también identificar algunos síntomas que ya se asocian directamente a esta retinopatía en una etapa avanzada vamos a encontrar que hay visión borrosa vamos a encontrar la presencia de puntos o manchas oscuras en el campo visual también hay dificultad para ver los colores se presentan áreas oscuras o vacías en el campo visual y también bueno pues se presenta una pérdida de la visión en este caso particular la planta de la cineraria marítima nos va a ayudar muchísimo porque tonifica los vasos sanguíneos de los ojos mejora mucho los procesos de la circulación y bueno pues también es importante porque mejora los niveles de glucosa en la sangre otro dato interesante es que la cineraria la podemos utilizar para atender las cataratas en este caso las cataratas se van a presentar cuando se opaca el cristalino del ojo el cristalino del ojo bueno pues normalmente es un tejido transparente aunque el cristalino de todas las personas tiende a nublarse con el paso del tiempo con la edad bueno pues es más evidente que cuando se maneja niveles de glucosa elevados este se opaca con mayor facilidad y mucho antes de tiempo de igual manera podemos utilizar la cineraria para atender otros trastornos de los ojos que se desarrollan con el glaucoma esto es la presión intraocular que llega a generarse en los ojos y que bueno pues tiene una relación muy íntima también con la diabetes tiene un desarrollo importante también y se encuentra asociado con la presión arterial elevada en este caso bueno pues es importante utilizar esta planta porque nos va a ayudar a mejorar los niveles de presión arterial nos ayuda a corregir los procesos de microcirculación sanguínea en nuestros ojos y bueno pues evidentemente a controlar nuestra glucosa en sangre maestro vamos al corte regresamos bien continuamos ya estamos aquí a su disposición listos para elaborar sus fórmulas cervales para que usted atienda sus problemas de salud prontamente nos ayuda bastante para que llegue su fórmula pronto que nos proporciona un correo electrónico así una vez elaborada su fórmula pues sí de inmediato la mandamos y usted la recibe con tiempo suficiente para iniciar pronto su tratamiento la fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa que llamamos fórmula del día o fórmula general la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted en la página pueda encontrar la fórmula y la pueda utilizar incluso la puede reenviar a alguien o bien la pueda adquirir a través de la tienda en línea ahí hay más fórmulas también para proceder igual a enviarlas a una persona conocida que usted pues evalúe que necesita una fórmula efectiva buena o bien para que la adquiera ahí lo tiene en línea la ventaja que tiene es que le llega directo a su domicilio en tiempo breve y aparte el envío no cuesta o sea si es conveniente le doy a la página para que usted la visite la página y su dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede usted comunicarse a través de twitter a través de facebook a través de las plataformas sociales de internet con nosotros para comunicarse a través de twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel y para comunicarse a través de facebook es el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico y le recuerdo que nuestros programas tienen repetición en la noche a la nueve de la noche anote la página para que nos escuche si desea así en la noche www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien vamos a aprovechar para mencionar nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria bueno no puede salir de casa no se preocupe la tienen vía telefónica le hacen su fórmula el teléfono es el siguiente anotamos 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado tienda de reciente apertura en Ecatepec en la avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio de salud digna y estación del Mexibus estación San Cristóbal de la línea amarilla no se lo olvide en Ecatepec de Buenos Aires Estado de México teléfono 55 57 70 68 68 40 55 57 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en Texcoco tiene autorizada Nicolás Bravo 214 Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México está frente a Coppel el teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la ciudad de México en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 5 de febrero número 48 calle Esquina Colmesones y a una cuadra de la farmacia París el teléfono es el siguiente 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca Espino Suárez en Circunvalación cerca del Mercado de los Dulces anote la dirección anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anayi Zavala y a una cuadra del Mercado de los Dulces teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en Huipulco esta es en la Ciudad de México en Calzada de Tlalpa número 4450 Calzada de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Vips a cuadra y media de la estación de Trenige de la estación Huipulco la atención es de lunes a sábado y el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 tienen el paradero Zapata paradero del Metro Zapata avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del Metro Zapata con la Santa Cruz a Toyac anote el teléfono para que le den informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 teléfono bien son los teléfonos de nuestros patrocinadores para que se comunique con ellos pide informes vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar la fórmula que nos falta está la fórmula normal entonces vamos a elaborarla vamos a materializarla con plantas y suplementos cansancio de los ojos o síndrome visual informático por ver mucho las pantallas de pronto nuestra vista está cansadísima hay que fortalecerla cuáles son los síntomas que vamos a detectar cuando estemos en esta situación de síndrome visual informático pues hay enrojecimiento y su hinchazón de los ojos sensación de cargo pesadez de los ojos o párpados es cosor cosor de los ojos sin necesidad de frotárselos la ansiedad no más bien no se deben de hacer sensación de arenilla o cuerpo extraño en los ojos se queda ocular ojeras y bolsas debajo del párpado inferior pinchazos en los ojos y o dolor pues de leve a moderado de a veces severo ¿no? dolores de cabeza borrosidad de la imagen o pérdida de nitidez y estabilidad no vemos bien se ve borroso es transitorio pero luego ya llega para quedarse ese acantón ahí no se quiere retirar esa borrosidad de la imagen esa dificultad esa falta de aptitud vamos a corregirla utilizando nuestras plantas vamos anotando utilizamos palomina germandrina acitón de chilillo mollote chicalote majagua menciona otra vez palomina germandrina acitón de chilillo mollote chicalote majagua mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor bueno aquí vamos a hacer dos cosas vamos a tomarla como agua de uso porque hay que fortalecer por dentro la micro circulación la nutrición los antioxidantes que tenemos que agregar a la fórmula bueno todo eso esa combinación de plantas es para este propósito ahí ya va incluida la cineraria ahorita que de las cápsulas van a ver que va incluida la cineraria pero también hay en gotas así que podemos utilizar en gotas o bien puede utilizar el mismo compuesto del té o sea el mismo cocimiento como colirio se mojan unos algodoncitos limpios y uno se pone en los ojos con los ojos cerrados no abiertos boca arriba 5 o 10 minutos para que oscura el líquido y penetre al ojo así es como se pone o con un gotero también se pueden poner hay que filtrar o sea hay que colar bien que no haya basurita bueno porque le queda un poquito de fibra con un trapito limpio un filtro de café bueno que esté coladito si no pues con las gotas se adquieren también gotas de cineraria bueno ahora si la fórmula de suplementos utilizamos chlorela gurma polen de flores cineraria son cápsulas esas son cápsulas chlorela gurma polen de flores cineraria se toma una de cada una antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento elixir para los que quieran fortalecer bien su vista y que tengan muy cansada ya que no vean muy bien porque por lo mismo se perdió la agudeza visual bastante el elixir es el 18-17 18-17 que contiene arandano azul elixir con arandano azul 18-17 es la clave se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse se toma diariamente cuál es la fórmula ya completa bueno ahora vamos a recibir llamadas telefónicas así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? bueno buenos días ¿con quién tengo el gusto? con tengo una nena de nueve años ya está por cumplir diez años y lo que pasa es que la niña tiene manchitas blancas nos dicen que es vitíligo la niña empezó con sus manchitas desde desde el año sí la estuvieron bueno es que la niña es mi hija me comenta mi esposo que a la niña la estuvieron tratando desde que se dieron cuenta que tenía las manchitas le dieron pomadas pastillas y cuando bueno se regeneraba su pielecita con el tratamiento que llevaba pero se las dejaban de dar y nuevamente le volvían a salir las manchitas sí ahorita ya van cuatro años que ya no le estamos dando medicamento ni nada porque la verdad nos da miedo de que le vayamos a dañar sus órganos con con el medicamento que nos daba sí comprendo sí sus manchitas empezaron en su parte íntima ya de ahí en su espaldita y ya de ahora ya de grandecita ya le van en la cara antes las manchitas no eran tan visibles porque la niña es blanca es güerita pero ahora ya las manchitas ya se le empiezan a notar se le notan ya demasiado bueno vamos a hacer un tratamiento para que vayamos fortaleciéndola porque pues también tiene que ver con el sistema nervioso exacto sí es nerviosa la niña sí la verdad sí es nerviosa lo que pasa es que bueno la niña en cierto tiempo está con su mamá y en cierto tiempo está con su papá o sea con nosotros como que si no hay una estabilidad bien en ella bueno comprendo entonces vamos a hacer la fórmula no te preocupes vamos a estabilizar emocionalmente con gusto vamos anotando entonces utilizamos matlali utilizamos malvavisco mercadela que antende agua hinojo también vamos a utilizar también noritén sí de acuerdo a su edad hay que hacer este tipo de formulación entonces es matlali malvavisco mercadela llantén de agua hinojo noritén mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor que lo tome después de cada alimento después de cada alimento es correcto bueno hay que asignar algunas cápsulas utilizamos utilizamos alcarabea espino álvar para ella también noni morinda coma de tragacanto menciono otra vez alcarabea espino álvar noni morinda coma de tragacanto estas cápsulas una de cada una y las toma antes de cada alimento me de gusto atenderte que estés bien que buen corazón bueno pues estuvimos platicando interesante acerca de esta planta cineraria que ya vimos que tiene más cualidades tremendo de gran uso es endémica del mediterráneo pero pues tiene uso mundial todas las farmacopeas aparecen igual que en nuestras plantas aparecen en las farmacopeas de otros países por ser buenas ser excelentes entonces pues la cineraria como hemos visto vamos a fortalecer la información mejora la acuidad visual y se le llaman mejoran la visión nocturna esto es lo que destaca bastante en esta planta ya por la tarde ya no vemos bien ya por la tarde como que nos falla bastante pero a la gente que está utilizando la pantalla por su trabajo verdad es bueno que utilice este tratamiento cuando sienta que su vista le empieza a dar lata vista borrosa cansada dolorosa punzada dolor de cabeza tómenlo y dese un tiempecito digamos cada hora unos 10 minutitos de descanso 50 por 10 para que no se fatigue tanto su vista puede mientras hacer otra cosa póngase una tri para que esté cómodo vea que la luz no le dé de frente que venga de espaldas para el frente para que rebote pero para afuera no para adentro hacia nosotros hacia nuestros ojos son cosas sencillas que a lo mejor son las que no hemos tomado en cuenta pero que podemos ahora implementar las mejoras ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con una frase célebre de Ayn Rand la pregunta no es quién va a permitírmelo sino quién va a detenerme hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por la invitación